En el cantón Muisne de la provincia de Esmeraldas, más de 800 personas aún permanecen en albergues. Varios habitantes regresaron a la isla pese a que fue declarada una zona de alto riesgo. Por su parte, el gobierno acelera la construcción de 300 viviendas en este cantón para las familias que perdieron todo. Paul Romero tiene el reporte. Estas imágenes corresponden al albergue más grande del cantón Muisne, provincia de Esmeraldas. Aquí viven, desde hace un año, 174 familias que perdieron todo después del devastador terremoto del 16 de abril. Son las víctimas de la tragedia las que se quedaron en la calle. En el albergue, 675 personas viven en carpas ubicadas en bloques. A tres kilómetros de este lugar se encuentra otro albergue con 54 familias. Son 201 personas que pasan en carpas e instalaciones provisionales. Entre ellas, Mónica Santos, una joven madre que perdió todo y espera salir pronto a una vivienda construida por el gobierno. Para mayo ya estamos igualmente ya saliendo. El primer albergue sale este. Para mayo están entregando a las primeras casas como quieran. Se refiere a estas viviendas que el régimen construye en el continente, fuera de la isla de Muisne. Son casas antisísmicas de hormigón armado que se levantan a toda prisa. Según información del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en este cantón esmeraldeño están en construcción 300 viviendas con una inversión de 16 millones de dólares. Mientras se espera la obra pública, 365 días después de la tragedia, la mayoría de los habitantes de Muisne han regresado a la isla. A la que se puede cruzar únicamente en gabarra o en pequeñas lanchas. Después del terremoto, el gobierno declaró a la isla como zona de riesgo y emprendió un plan de reasentamiento. Entre el fango y los manglares, aquí aún se puede observar los efectos del terremoto. Palos y algunas columnas de lo que algún día fueron parte de viviendas. Esta es la casa de Diana Olave, en donde viven dos familias, que la paró con madera encontrada entre los escombros. Por nuestra propia cuenta nos seguimos volver. ¿Cuánto le costó volver a parar la casita? Como 600 dólares. ¿De sus propios recursos? Sí, de nuestros propios recursos. En cambio a otras personas les encontramos en pleno trabajo, a quienes se les terminó la esperanza de recibir ayuda. Supuestamente hicieron un censo para todas las personas damnificadas, pero yo, con una niña especial, no costaba en el censo. Otra persona que regresó a Muisne es Héctor Cambindo. Necesita trabajo, en cambio aquí yo allá en la isla, me sé cómo rebuscármela. Son los habitantes de Muisne que no quieren abandonar la isla, a la que todos la llaman el Jardín Esmeraldeño.